¿Cuánto talento que hay? La verdad que me encantaría poder decir que son los 10 los ganadores. Pero bueno, tenemos que elegir uno, que ya lo hemos hecho. Y quiero decirle a los demás que tanto Regina como Karina me han dicho que le van a dar un mes de clases gratis a los 10 después del Gran. Yo sé que algunos toman clases, si no la quieren hacer no la hacen, pero bueno, si les interesa, tienen un mes 5 y 5, se van a repartir. Después veremos la manera que nos hacen llegar quienes son los interesados. Para que tanto Karina como Regina, que son las que saben bien y les pueden corregir ciertas cosas, para que les den una mano. Porque realmente creo que hay mucho potencial y que van a ser todos muy buenos artistas. Felicitaciones a los 10. Me encantan los 10. Yo para mí ganaron los 10. Porque haber llegado hasta acá y a la edad tan corta que tienen, está buenísimo para ustedes. Así que bueno, tengo que decir el ganador. Qué caras veo. Qué nervios. ¿Y lo digo ya? No hay redoblantes, nada. No. Bueno, entonces, el ganador hoy ha sido con los puntos, el puntaje es todo ahí cerquita. Por eso digo que a todos nos encantaría que estén todos, que se crean todos, realmente créanse todos ganadores porque es así, chicos. Pero la que ha salido ganadora hoy es Diana García. Fuerte el aplauso para Diana. Los últimos serán los primeros, dice el dicho. Aquí tenemos a nuestra ganadora. Está como que sí, pero que no. Bueno. Felicitaciones, Diana. Gracias. ¿Estás como queriendo reaccionar de que has ganado este concurso? Me mira como diciendo, hacerme cantar y te canto lo que quieras, pero no me preguntes. Bueno, ¿estás contenta? Sí. ¿Esperabas ganar? ¿Tenías así como la idea de ganar? Nada menos. Más allá del resultado que tuvo Diana, quiero agradecer la oportunidad que le han dado, que a esta edad ya tenga esta experiencia, es algo hermoso. Y bueno, el trato del canal hacia la nena, hacia nosotros, desde su directora hasta todo el equipo, la verdad que uno que no es del palo de esto, la verdad que se sorprende del canal que tenemos y lo que tenemos entre Engelauken que uno no conoce muchas veces. Gracias. Resistiré. Resistiré. Resistiré.